Quisiera hacer un anuncio especial en esta noche especialmente para la quinceañera Kimberly nos visita la hermana Betty, Betty Méndez y le he pedido que interprete dos de sus más recientes éxitos le damos un fuerte aplauso a la hermana Betty Méndez a ella le escuchamos con su influencia en la voz de la esperanza él se llama la radio, ¿verdad? y también en los live que siempre sube con frecuencia y en esta noche especial de la hermana Betty canta así ya me trae a buscar por allá hermanos hermanitos Dios los bendiga, buenas noches aprovecho todos los que por ahí siguen revisando de todo lo que se nos ha pasado por ahí saludos especiales a todos agradezco a mi prima Mari que desde muy chiquita siempre estamos muy apeladas y ahora desde hace a su nena y a la grande pues la verdad que es una enorme bendición voy a entonar el favor de ejemplos reales a ver cómo nos salen cumpleaños feliz cumpleaños feliz con el salvador a cada momento él te está bendiciendo y este cumpleaños te brinda su amor dice cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz Deseamos para ti que Dios son mi comienzo y te quiera bendecir. Feliz feliz cumpleaños, que Dios en su hogar, te bendó en la Navidad, salud y felicidad. A Dios le damos gracias a Dios que con amor y sin par, al fin y otro año en lazo, el orgullo y legal. Feliz feliz cumpleaños, que Dios en su hogar, te bendó en la Navidad, el día en la eternidad. ¡Fuertes palas a la ingeniera! ¡Que se escuche esa alegría! ¡Qué día tan feliz! ¡Por qué en tu cumpleaños, por qué felicitamos! ¡Por qué felicitamos con todo el corazón, también desintegrando a Dios su infección! ¡Que goces de la paz! ¡Que goces de amor! ¡Que goces de la vida! ¡Que Dios te consejo! ¡Que goces de la paz! ¡Que goces de la vida! ¡Que goces de la vida! ¡Que Dios te consejo! ¡Que Dios te consejo! Los pajarillos suelen cantar Todo es fiesta en tu cumpleaños al celebrar Gracias a Dios ahora cumples un año más Felicidades que dice Cristo en tu corazón Aunque tus padres y tus hermanos dicen así Dios es mía, querida hija, alma de mar en Cristo Jesús La gracia se ha cerrado al leigo divino Pues él con su sangre debió apuntar Felicidades que dice Cristo en tu cumpleaños Felicidades que dice Cristo en tu cumpleaños Amén 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 Agradecemos a la hermana Betty, Betty Méndez Por su participación A ustedes buena, muchas gracias Y por supuesto que si queremos disfrutar de su música Allá en su página Tomo Betty Méndez O escuchando la radio La Voz de la Esperanza También podemos escuchar su música Acompañada de su mariachi Y pues también por qué no decirlo para eventos especiales Entonces la bendiga en gran manera vamos a continuar con el programa y deseamos que disfruten de este refrigerio la segunda parte dicen que es lo mejor ya los señores y deseos le están sirviendo buen provecho la fiesta sigue y no se como estamos allá con la rondalla estamos listos? más que listos, bueno pues vamos a seguir escuchando la música de la rondalla Emanuel lo recibimos con fuertes aplausos y adelante Emanuel que se oigan esas palmas porque luego van a estar ocupadas disfrutando de esa botanita Kimberly ¿cómo estamos? ¿felices? ¿te gusta tu fiesta? que bueno, que bueno, ya disfrutamos de muchas cosas hoy y bueno pues es una tarde es una noche maravillosa y deseamos de todo el corazón que lo disfrutes en gran manera bueno ah, quieren escuchar la voz de la quinceañera dile hola a la hermana Rey hola Rey bueno sí, ella va a hablar más al ratito por una vez no, más al rato no es cuando la Rey quiera es cuando tú quieras saludos mi nuevo Rey este es mi hermano qué gusto verte bueno vamos a seguir escuchando la música de la rondalla Emanuel y vamos a ir descubriendo talentos por acá también hay muchos solistas muchas solistas y vamos a darles la oportunidad mañana a ver pues aquí estamos seguimos en esta en esta hermosa noche estuvimos contentos porque sabemos muy bien de que estamos veniendo a felicitar a la quinceañera y seguiremos felicitando está haciendo lo cierto lo mejor así que en este momento vamos a seguir cantando aquí con la rondalla nosotros vamos a la rondalla y también nos pueden seguir en la página oficial ahí te tengo la muestra como botalla Emanuel que nos van a seguir también entonces vamos a seguir cantando en esta hora este preciso tanto que ya como tema llegaste a mí es la rondalla Emanuel los saluda como siempre su amigo y hermano Juan David Pérez es un gusto saludarlos en esta ocasión en la fiesta de Kimberly Dios bendiga en gran manera a este ministerio de jóvenes que integran la rondalla Emanuel de jóvenes En el momento más oscuro de mi vida, me diste amor y besas que tanto había atrelado. Y ahora yo soy feliz, por lo que has hecho en mí, hablaste en mi corazón, me diste nueva canción. Yo llegaste a mí en el momento más oscuro de mi vida, me diste amor y besas que tanto había atrelado. Y ahora yo soy feliz, por lo que has hecho en mí, sanaste mi corazón, me diste nueva canción. Y yo lo que siento así como en esta hermosa hora de la noche, me lo agradezco. Felicitar a la gente ayer, felicitar también a todos los que se están presentando el día de hoy. Felicitar, 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 felicitar. Aquí andamos gozándonos en esta noche, noche de marzo, 9 de marzo. La saluda como siempre su amigo y hermano Juan David Pérez disfrutando de los 15 años de Kimberly. Ahí la vemos acompañando a su madre, nuestra hermana Angelina. Estamos en esta hora, saludos, saludos a todos los que se están presentando el día de hoy. Bueno, teniendo el día de hoy. Precioso cariño, con mucho cariño, teniendo el día de hoy. Saludos mi gente linda y trabajadora en México y el mundo En esta ocasión estamos disfrutando de los 15 años de Kimberly Ahí vemos a su corte de honor disfrutando de esos deliciosos alimentos A mi estimado amigo, profesor Salvador y familia, Dios lo bendiga en gran manera Bendiciones mi hermano Es una tarde maravillosa que estamos viviendo Hoy 9 de marzo del año 2024 en el cumpleaños de Kimberly Los saluda como siempre su amigo y hermano Juan David Pérez Hace un momento le pedimos a nuestra hermana Betty que interprete algunos de sus éxitos Y ella con mucho gusto lo hizo Saludamos a la hermana Betty Es la bendiga hermana Acompañada de su familia y del hermano Arbey Hermano, bendiciones, qué gusto saludarlos Desde la página del hermano Juan David Pérez Es la bendiga mi hermano El hermano Juan David Pérez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!